¡Iniciamos! Me gusta la vida, reza y es que rezo y apostamos Ando bien, he estado en esto y no hay forma de negarlo La fechera siempre puesta y ajustada a la pierenera Y porque no sabemos que ven, para el mango o a cualquiera Ya son varias las historias que han vivido aquí en la guerra Y con eso algo el peligro me acelera Ya está calvo a planos de adiós porque siempre está bien lista La compañía en las zapatas que retone la cabeza No me avise todo esto porque siempre anda pendiente Debo la bala o la orden, la cumplimos en caliente Debo para que no quede, que no le temen a nada Este año dando orden porque ya saben que mal está Me miran en caravana cuando paso por la isla De seguro llevo presa por llegar a una seta Soy hermano del P1 o concheto de la lema Ay nomás para que sepan también y vayan y digan Tengo ganas de pesear, vamos armando el party No paramos por billetes, la de encima que nos falte Las mejores damas siempre me gustan tener conmigo Yo me cumplo mis antojos porque es lo más bonito A mí me dicen el gris, con el sol es más que sobra En mi mente temblada de una cosa, uno en mi sombra Nunca debes dar buzones, sea gente con la gente El respeto perfecto siempre lo tengan presente ¡Sale! 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 ¡Sale!